Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampier. Después de un periodo de prueba, los empleados públicos ya están pagando un 10% de su salario, a cambio del privilegio de rotondear en horas de oficina y perder el equivalente a un día de trabajo en marchas forzadas. El programa Diezmo del Amor no solo brinda liquidez a las arcas del partido, también te ayuda a mejorar tu condición física, obligándote a realizar dos caminatas semanales de 6 kilómetros cada una. Que no se diga que el comandante no se preocupa por tu salud cardiovascular. Expertos aseguran que el proyecto de ley conocido como la Magnitsky-NICA, pendiente de aprobación por el Senado de Estados Unidos, no se aplicará a familiares de la pareja presidencial y miembros del ejército. Como un gesto de agradecimiento, el gobierno está señalando a sus mejores candidatos para estrenar las sanciones. Es que el sandinismo está guiado por el amor. Cuando el comandante no tiene ganas de salir a los escenarios, ellos son los llamados a tomar el micrófono y hacer propias las palabras de la compañera Rosario. Para decirlo en lenguaje oficialista, estos protagonistas agradecen al comandante y la compañera, felices de poder aspirar a un futuro de paz, donde no tendrán que preocuparse por tener cuentas en bancos o tarjetas de crédito, gracias al buen gobierno que los lleva por rutas de victoria hacia sanciones económicas. Esta semana se registró un avistamiento del comandante Ortega. El mandatario apareció a la par del embajador de Taiwán para celebrar la entrega simbólica de seis proyectos de cooperación, como los que Taiwán tiene con todos los países que corteja en busca de apoyo internacional. Bueno, nosotros empeñados en que se fortalezcan estas relaciones y que se le dé justicia su lugar al pueblo de Taiwán en la comunidad internacional. Cuando la China grande no abre la cartera, hay que recurrir a la China pequeña. Donaciones de arroz, arroz. Cierto, nosotros producimos arroz, pero todavía no producimos el 100% de lo que demanda, lo que es la demanda de arroz. Pero lo más importante de todo esto es que la lista de países donde el comandante y la compañera se pueden asilar se ha incrementado. El artista británico Banksy vendió una pintura en una subasta por 1.4 millones de dólares, pero nadie sabía que en el marco traía oculto un mecanismo que la trituró minutos después, dejando al comprador con solo retazos de lienzo. La pintura se llama inversionista que creyó que una dictadura era un buen socio de negocios. Para finalizar, esta semana inició la final de la Liga de Béisbol de Primera División. Para celebrar su duelo con el Boer, los Dantos hicieron desfilar en el estadio Dennis Martínez a la mascota del equipo. Y no era una persona metida dentro de un disfraz cabezón. Está llegando el Dantito. Ese es el Dantito que, bueno, estuvo presente en la final del 2016. Está ya presente también en la final del 2018. Vaya, creo que ese animalito no está muy contento de estar ahí, pero no se dejen manipular por medios de la derecha. En realidad, ese Danto es un damnificado del incendio de Indio Maíz, que gracias al comandante y la compañera, se ha convertido en protagonista de un programa de reubicación territorial. Al cierre de esta edición, no sabemos si lo asignarán a una parcela en el asentamiento de paramilitares al lado de la UNAM o en el zoológico de Chico López.